Charn tratando de hacer fuerza hacia atrás, ya lo hizo, cuadró, ahora va Flemish Cat, ya lo hizo y falta vencedor el número 13, el pupilo de la cuadra azul campeona de Antonio Sano, atención, 5 y 16 de la tarde aquí en Miami Gardens, estamos en vivo directo para Go Street Par en Español, entró vencedor, arrancan los competidores, la largada es mala para Cruz 10, tiene problemas y se quedó en el último lugar, Flemish Cat por la parte central viene a tratar de tomar el primer lugar, Arrecife aprovecha la baranda y le quita la punta, Arrecife domina, Flemish Cat está en segundo, vencedor a la expectativa está en el tercero, en el cuarto Golden Decision, luego trata de meterse Terry Sharp, más atrás el número 9 African Shift, luego trata de meterse Cruz 10 y dejaron a Gray Dew en la última colocación, Flemish Cat por la parte central desplaza y trata de pelear la punta con Arrecife por dentro, que se quedó en el segundo, en el tercero vencedor, en el cuarto Golden Decision, luego viene apareciendo el ejemplar Terry Sharp con African Shift, luego viene apareciendo Cruz 10 y Gray Dew, también mejora bastante, 24 a 1, el primer parcial para los primeros 400 metros, continúa la dura lucha, por dentro Arrecife, por fuera, el ejemplar número 12, Flemish Cat, desde el tercero vencedor, bien ubicado en el cuarto Golden Decision, Gray Dew mejora desde el quinto, en el sexto Cruz 10, luego viene apareciendo el número 9 Terry Sharp y sigue en la última colocación, African Shift, Arrecife por dentro, por fuera, Flemish Cat, cabeza a cabeza, en el tercero vencedor, al cuarto trata, de mejorar Gray Dew desde el fondo, trata también de mejorar el 9 Terry Sharp cuando vienen al giro de la última curva, Flemish Cat despega con un cuerpo, vencedor, lo va a ir a buscar y desde el fondo Gray Dew, este viene duro y va a contar al final, domina Flemish Cat en 48, doy 73, dos los 1200 metros, Gray Dew por dentro contra el puntero, Flemish Cat que se defiende, domina Flemish Cat con Jaramillo, Gray Dew con Batista por dentro, insiste por la parte interior de la cancha, Flemish Cat está en punta y despega con cuerpo y medio, se defiende, Flemish Cat y va a ser la cuarta victoria del campeón de Venezuela, Bisael Jarabillo, fácil en las manos, le ganó Flemish Cat número 12, segundo Gray Dew, tercero Terry Shy, cuarto vencedor, Krinto Cruz 10, sexto Arrecife, último para Golden Decision con Terry Shy con African Chief.